Consultar estudiantes, es similar, entonces voy a decirle aquí, voy a buscar este y este es, tenemos aquí consultar estudiantes, entonces vamos a mirar este mismo voy a cargarle acá, se lo voy a poner aquí a este otro estudiantes pero aquí ya no le decimos cargar estudiantes, sino que le va a llamar cargar pagos y aquí no se llama consultar estudiantes, sino consultar pagos, ¿cierto? así fue que lo llamamos, vamos a verificar que ya dudé a esta división le pusimos consultar pagos, muy bien ahora, entonces que vamos a hacer con esta división de consultar pagos vamos a tirarle un diálogo, pero antes de tirarle el diálogo vamos a mirar lo que se llama cargar pagos y este cargar pagos es muy similar al que teníamos aquí llamado cargar estudiantes y este cargar estudiantes es que, aquí lo tenemos, vamos a copiarnos esta la vamos a pegar aquí en estudiante no, perdón, primero vamos a decirle aquí función le decimos función cargar pagos y este función cargar pagos es muy similar a este otro que habíamos hecho de estudiantes entonces simplemente lo pegamos aquí obviamente aquí la ruta no es en cursos, sino que aquí la ruta es en estudiantes y aquí no lo vamos a llamar get estudiantes, sino que aquí lo vamos a llamar get pagos listo, y que le pasamos, el id vamos a hacer primero el método de get pagos entonces si hacemos aquí el método de get pagos vean pues como queda la cosa entonces recuerden, get pagos que vamos a hacer con este get pagos vamos a consultar los pagos relacionados a un estudiante entonces, como así que los pagos relacionados si le decimos aquí, select asterisco from NAT y aquí le decimos pago estudiante aquí me muestra pues una cantidad de registros yo le digo, no, no me mostres todo eso pero nomás mostrármelo donde el estudiante es decir, donde el id de estudiante yo lo quiero para determinado estudiante donde el código estudiante sea igual a 2 ah bueno, entonces si me muestra ya los pagos que tiene que hacer el estudiante 2 ahora, si yo le digo, no, pero sabes que yo quiero ahora, entonces pero vamos a mostrar vas a mostrarme los siguientes campos que campos necesito necesito el id de pago de estudiante siempre necesitamos esto el id de estudiante bueno, necesitamos también el id del curso y el nombre del curso entonces, como no tengo el nombre del curso vamos a unirlo con la tabla de curso entonces le decimos inner join y aquí la tabla se llama NAT curso entonces a este le vamos a llamar p de pagos y a este le ponemos decir c de curso y aquí le decimos on p.id curso sea igual a c.id curso listo ahí ya nos da el query nos va a dar el query con todos los datos del curso ahora, que campo necesitamos nosotros vamos a necesarle el ahora si, ya tengo aquí el curso ah bueno, pero este curso no me da esperate curso ah bueno, pero el curso no me da no me está dando el nivel entonces también tenemos que hacerle un inner join con nivel inner join la tabla NAT nivel NAT nivel y esta la vamos a llamar n y le decimos on c.id nivel sea igual a n.id nivel de esta manera ya obtenemos que nos muestre yo quiero que me muestre ese nombre del nivel entonces, que campos vamos a mostrarle aquí en los pagos vamos a mostrarle el id de pago estudiante esa no la puede esa no me la puedo librar id de pago estudiante vamos a decirle que nos muestre también el id de pago estudiante que nos muestre también el pago número vamos a decirle aquí pago vamos a decirle aquí de que curso vamos a decirle que nos muestre el pago número que nos muestre aquí de que niveles o sea que nos muestre la descripción que nos muestre también cual es la fecha programada que nos muestre también cual es la fecha pagada que nos muestre cual fue el valor de intereses y cual fue el valor de descuento si corremos el query bueno aquí nos está diciendo que id pago estudiante es ambiguo entonces digámosle p punto para que no quede ambiguo y lo mismo curso entonces digámosle p punto curso epa nombre de la columna id ¿cómo es? id p pago estudiante ese pago ¿cómo es la cosa? a ver no espérate pago estudiante nombre de la columna id a ver si aquí me quedo con doble p ahora sí ahí nos quedó ya entonces ¿qué vamos a mostrar aquí? vamos a mostrar el código del estudiante de qué curso qué número de pago qué descripción tiene el curso cuál fue la fecha pagada ah bueno aquí es fecha programada cuál fue la fecha programada del curso cuál fue la fecha en la cual tiene que pagar cuánto valor pagó por intereses y cuánto valor pagó por descuento ¿cierto? ahí no le hemos dicho nada entonces ¿qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a calcular vamos a calcular cuánto tiene que ser esto entonces este query es el que le vamos a mostrar los datos del estudiante vamos a mostrarle esto en la tablita según este estudiante este estudiante está metido en todos estos cursos entonces vamos a decirle acá cuando le digamos get pagos ese es el query que tenemos entonces vamos a decirle aquí ver código y este get pagos es similar al que tenemos aquí en cursos el que llamamos get estudiantes entonces vamos a ver aquí ver código y vamos a coger este get estudiantes y lo vamos a convertir en get pagos lo ponemos acá y vamos a crear aquí este cosito lo ponemos aquí este ya no se llama get estudiantes sino que este se llama es get pagos vamos a ponerlo aquí get pagos ¿cuál es el query? el query es todo este monstruo de query que tenemos acá les palicemos aquí un poquito y vamos a poner este query es el que vamos a pintarle a este man acá aquí dice get pagos es este man listo vamos a organizarle aquí esto es más igual comilla vamos a copiarle esto para que nos quede como una cadena de caracteres y ahí se está yendo ahí se va listo más este más este y aquí más este y aquí le decimos más este listo señores ahí nos quedó ya el cuerito este es el cuerito que vamos a mostrar allá en get pagos ahora cuando él vaya a get pagos y vuelva ya que vamos a mostrar las columnas vamos a mostrar el ID de pago estudiante que aquí lo tenemos como simplemente lo tenemos aquí como ID luego vamos a mostrar el el ID del curso que le vamos a poner aquí código vamos a ponerle simplemente aquí una columna que diga vamos a ponerle aquí una columna que diga curso después de esa columna que diga curso otra que diga pago número vamos a ponerle aquí simplemente número de pago después la otra columna debe decir descripción vamos a ponerle aquí una columna que diga descripción que es el curso en el cual está metido después de descripción viene fecha programada vamos a colocar aquí una columna que diga fecha programada después de fecha programada vamos a tener otra columna que diga fecha pagada vamos a tener aquí la columna que diga fecha pagada después de fecha pagada que diga valor interés y valor descuento vamos a tener estas dos columnas aquí tenemos esta se va a llamar valor interés y esta otra columna la llamamos valor con descuento listo ahí está que columnas son las que mostramos empezamos la primera columna se llama ID pago estudiante aquí tenemos la otra columna se llama ID curso aquí tenemos la columna ID curso luego tenemos la columna pago número pago número luego tenemos descripción aquí tenemos descripción luego de descripción tenemos fecha programada le ponemos aquí fecha programada fecha pagada fecha pagada valor de intereses y epa valor de intereses y después valor con descuento vamos a poner aquí valor con descuento y le vamos a poner select delete entonces aquí le decimos pago curso y ahorita lo hacemos donde vamos a mostrar esto esto no lo mostramos sino que lo mostramos en consultar pagos entonces aquí donde diga consultar pagos data y aquí donde diga consultar pagos data ahí está listo señores vamos a probar a ver si ya nos muestra al menos la tabla vamos a ver acá entonces si le decimos si quiero ver los pagos de este estudiante vea como nos muestra nos está mostrando ahí nos está mostrando que este estudiante tiene vea que esa fecha está terrible entonces nos dice curso 1 pago número 1, 2, 3, 4, 5 y nos está mostrando cuál es el estatus de pagos que esta persona tiene si miramos aquí donde dice fecha pagada pues aparece nulo porque aún no ha porque aún no ha pagado voy a organizar un poquito esta fecha para que no aparezca así tan tan feita entonces como hacemos con esa fecha esa fecha la idea es que desde base de datos vamos a decirle que fecha programada vamos a convertir esto vamos a decirle convert y aquí le decimos convert perdón convert y aquí le decimos que esto me lo convierta a un tipo de datos bar chart y aquí le decimos que me lo convierta a un bar chart fecha programada y esta columna lo va a llamar fecha programada si la corremos así pues aquí no vemos mayor diferencia entonces reemplacemos esta fecha programada vamos a cambiarla vamos a cambiarla aquí en estudiantes aquí donde dice fecha programada la vamos a reemplazar por esto y vamos a ver como nos va así cambiando la fecha si grabamos acá vamos a decirle estudiantes nuevamente ver en el explorador vamos a ver como nos queda entonces si observáis si le digo aquí pagos aquí ya me aparecen los pagos ya aparece más organización entonces aquí me aparece que este estudiante debe el pago número 1 el pago número 2 el pago número 3 el pago número 4 el pago número 5 el pago número 6 ya lo que podemos hacer es por lógica colocar que si el pago está trazado nos lo pinta en rojo y si el pago está a tiempo nos lo pinta pues de color negrito ya como estamos armando esta tabla dinámicamente ya lo que debíamos de consultar es si esta fecha es menor a la fecha del día o sea si si la fecha si no está pagada y esta fecha está inferior a la fecha actual la podemos pintar de otro color y nos queda mejor para que visualmente sepamos si el cliente está en mora o no está en mora ahora ya que nos queda ah bueno nos vamos a ponerle otro botón aquí al ladito que nos permita pagar nos falta eso ¿cierto? deberíamos de una vez habilitar habilitar la opción de pagos vamos a habilitarlo para dejarlo así y continuar mañana con eso entonces si le decimos aquí la otra cosa que vamos a hacer con esto es que vamos a ponerle aquí otro icono que se va a llamar este no se va a llamar delete png sino que este se va a llamar esas van a ser las moneditas ¿cómo se llama? pagos aquí pongamos el icono de pagos y aquí le decimos selet y aquí no es delete sino selet aquí le decimos pagar pagar curso si le decimos pagar curso nos lo va a mostrar vamos a ver guardemos aquí y si ah bueno había cerrado si le decimos aquí ven en el explorador que vamos a habilitar vamos a habilitar que cuando yo le diga pagos no solamente voy a permitir poder consultar los pagos sino que también vamos a poder que vamos también a poder pagar el curso es de ahí ¿qué tal? ahí vamos ¿sí o qué? no es que eso lleva eso lleva bastante trabajo pero ahí lo vamos haciendo vamos a dejar así por hoy para que ustedes puedan trabajarle bastante al trabajarle bastante al proyecto señores muchas gracias nos vemos la próxima hasta chao